Esta es la hamburguesa más famosa de la costa oeste de los Estados Unidos. Y mi favorito en el país. Y esta es la cadena de hamburguesas más popular y conocida de la costa este de los Estados Unidos. Y no sé por qué hay un gran debate sobre la mejor hamburguesa de comida rápida en Estados Unidos. Y de California a Nueva York, con Nueva York a California, vamos a comparar precio, calidad, servicio, experiencia. De las dos cadenas, ¿son las más famosas del país? Bueno, la idea era hacer el intro con la hamburguesa, pero nos la comimos y me olvidé. A ver, a ver, tengo que mencionar que hay más cadenas, hay más cadenas de comida rápida que venden hamburguesas. ¿Tú has escuchado de Whataburger? Sí. ¿En Texas? Sí. ¿Comiste? No. Porque en el video anterior que hicimos, toda la gente del norte de México que va a Texas mucho y la gente de Texas, me dijeron que es mejor que In-N-Out. Queda pendiente de ir a Texas y comer Whataburger, pero por ahora, ¿qué vamos a comer? In-N-Out. ¿Contra quién? Shake Shack. Pero yo sé que... Tu corazón, tu corazón con quién. Chochera, ¿dónde estamos? In-N-Out. Es lo que los hamburguesas son todo. ¿Pero en qué ubicación? Eliak, en el aeropuerto. Bueno, este fue el primer lugar que me trajo Megan cuando por primera vez vine a Los Ángeles. Así que tenemos un poco de nostalgia, por eso me he venido aquí para probar y hacer este peculiar video. Ahí está. Henry, sí, estilo animal. Primero, el servicio de In-N-Out es este lado. Es uno de los que más me gusta. Es uno de los que más serviciar y amables son. Hasta mirar. Muy bien, ella está grabando. Eso es. Muchas gracias. Ah, por aquí. Estás muy bien, gracias. 18-57. Ah, estoy de Perú. ¡Muy bien! Se siente que el restaurante tiene un aspecto juvenil. El blanco y el rojo lo hacen muy atractivo, al menos, en ese aspecto. Y tú puedes identificar, puedes In-N-Out, solamente entrando, entrando al lugar. Y por los gorritos que tienen los trabajadores, que es bastante divertido. Y el ambiente se siente bastante también relajado. Muy californio. ¿Cuánto costó? A ver, precio. ¿Qué compraste? Double-double. ¿Dobla hamburguesa? Sí, un double hamburguesa, animal style. Animal style, el estilo animal. Con cebolla grillados. Con cebolla a la parrilla. A la parrilla. Sí. Otro, double-double. Doble queso, doble carne. Tuyo no tiene queso. También animal style. ¿Cuánto cuesta, sin importancia que decir? Tuyo es $4.45, una hamburguesa doble carne. Doble carne. Mío, y tiene doble carne, doble queso. Y también, las cebollas a la parrilla. Y, para reemplazar. ¿Para reemplazar? El pan, yo puse como lechuga, porque quiero más carne y queso y menos pan, antes de vuelo. Eso está interesante. Normalmente como un cheeseburger, simple. Pero se ve así, quería más carne, más queso y menos pan. Sabes todo, ¿eh? Sí, porque todo eso no es en el menú. Ah, tú tienes que saber para pedirlo. Sin pan y con lechuga. Sí. Y también el cebolla a la parrilla, no es allá. ¿Hay cosas como secretas que tú tienes que saber para pedir? Todo es secreto. Mira, todo hay cuatro cosas. Claro. Y también nuestro milkshake. Dicen que hay chocolate, fresa y vainilla. Pero nosotros pedimos Neapolitan, que tiene los tres. Ah, si pides Neapolitan, el milkshake viene con tres sabores. Como la paleta, ¿no? Los trucos, ¿eh? Este es el extraño de la... O sea, mira, para que vean que no es pan, es lechuga. Y la hamburguesa, es muy extraña. Y la hamburguesa está en el medio de la lechuga. Venga, es como pedir Coca-Cola. Dale, a ver. La carne. La carne sola está rica, está bien aderezada. O sea, si comieras solo carne, ¿te gustaría igual? ¿O es una mezcla con la salsa, la cebolla? Una mezcla de todo. Una mezcla de todo. Y también, una cosa importante. ¿No puedes pedir eso tu primera vez? No. No, necesitas el pan. Claro, tienes que comer con pan, entonces. Sí, más rico. Pero eso es lo que quería hoy día. Esto nos costó cinco dólares. ¿Cinco cincuenta y cinco? Sí. O sea, le quitas pan, le agregas lechuga y te cuesta un poquitito más caro. Creo que yo era más caro porque tengo doble queso. ¿Los vegetales están buenos, están ricos? Sí. ¿Están fresquitos o lo sientes bien? Sí, y creo que tienen cosas donde solo compran vegetales cerca, no son de lejos. O producción, digamos, local, digamos. Entonces, creo que ya sabemos tú qué piensas de la hamburguesa, ¿no? Esa es la mía, la que siempre pido. Sin queso, lamentablemente. La gente va a decir que te estás loco, pero no. Sin queso yo lo como siempre. Y esta es la salsa que se llama, que la puedes pedir en paquetito para que puedas agregarle más. Y en cada mordisco tengas un poquito de salsa. Lo increíble es que yo vine acá en 2015, comí exactamente la misma hamburguesa y sabe exactamente igual. Puede ser que haya cambiado un poquito, pero no me he dado cuenta la verdad. La carne tiene, Megan le pone siempre la cebolla grillada o la cebolla de la parrilla. Le da un empujón a la carne diferente. No sé si la carne en sí tiene mucho sabor, porque al final tú terminas comiendo todo el paquete. Pero se siente muy fresca la cebolla, la lechuga y la salsa animal que le echan a esta de aquí. Más los pepinos encurtidos, los piquitos que le dicen. La combinación de esto es muy rica, muy rica. El pan. ¿Este es pan de papa? No sé. El pan. No sé si es pan de papa. A mí me gustan mucho las hamburguesas. Y no sé si llamar una smash burger, que Megan me dijo que ellos no lo llaman así. Aunque parece por la delgadez de la hamburguesa. No es tan jugosa, pero tampoco se deshace en la boca. Que se mantiene, no es cierto, consistente, ¿no? No se pude un pego tan rápido. Te lo juro, no puedo creer que a la gente no le guste. Puede decir que está sobrevalorada en tu opinión personal, pero que no te guste es diferente. ¿No es cierto? Porque rica es. Rica es. Y que es una hamburguesa simple, que no cueste mucho y que no tengas expectativas demasiado altas, pero es una bomba. A ver, las papas es la parte más débil de toda la comida. Las papas, primero para mí le faltan color, le faltan trocantes, pero también lo cortan aquí. Son las más frescas, las vas a probar, porque las cortan en el momento, pero eso no quiere decir que sea lo mejor. El mini shake es mini shake, nada más. Es pura azúcar, que es difícil de tomar a través de la cañita. La hamburguesa para mí, para mí, costo-beneficio, o sea, lo que cuesta, o lo que recibe, es un estándar de los más altos de aquí. Número tres, por favor. Número tres. No, 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 no. No es el mejor clima, pero vamos a comer. Acabamos de terminar de correr, así que estamos en la mejor situación, ir a probar algo con hambre. Pueden suscribirse. Tengo itinerarios de Nueva York, comentar y darle me gusta. En la descripción. Itinerarios de Nueva York. Tendré. ¿Puede ser buena? No sé. ¿Venga, será buena comer con hambre? es más caro pedimos todo bueno para los que conocen seis a la diferencia en restaurantes que sea que se nota que es mucho más york es más hasta la pared pero al menos en esta ubicación no sé si todos serán así tiene ladrillo marán que es algo muy característico aquí en nueva york y es todo de madera o casi todo lo que estuvieron de madera tenemos un shock burger que es lo más clásico lechuga tomate queso ya no pedimos sin queso también pedimos aquí tienen como burgers especiales como cada mes o no sé cada dos meses que eso no lo tienen ganado no es cierto y no no tiene eso y no siempre lo mismo aquí siempre hay cosas nuevas cambiando el es como 950 el shroom burger que es como es un mushroom lleno de queso todo frito en que reemplace el carne es 930 los french fries son 4 y no sé si malteada 6 dólares mi soda 370 entonces todo salió allá salió como 18 no ya aquí pedimos uno más hamburguesa la diferencia que ayer la hamburguesa cuesta 4 dólares sin el doble está prácticamente es el doble de precio vamos a ver si es el doble de sabor a ver megan comienza con el especial no sé el especial i mean mira eso señor a la señora de emoción están hoy y nada está temblando ahorita y no sabe que megan no sabe qué decir ya creo me encanta hacer cosas con megan porque tiene una pasión para comer como yo puedo decir algo de las papas que son mucho mucho mejores que la nada depende mucho mejor para mí rico pero falta salsa se voy a como frito pero no hay lechuga no hay tomate creo que falta esas cosas como simple está bueno está rico pero eso mejor que en uno no eso no no este no las papas y me encantan aquí está rico me gusta es diferente porque el pimiento es como y la cebolla le da un sabor ayudan a la carne que tenga más sabor este es el clásico se va a enfriar por eso que comerlo más rápido si puedes ver como y el pan que tal está bueno es un pan de papá y rico suave rico calentito tostadito bien bueno dale pero no hay mucho lechuga mira esto la carne que tal está me gusta como crocante está crocante los lados la salsita pero tiene un poquito menos sabor un poquito es más chiquito que no tiene como vegetales más sientes que estás comiendo más eso es para ser como claro y no está rico si esta es la hamburguesa que también venden doble doble pati esta es la de una nada más porque hemos comprado una más porque para demostrarle que hay más opciones mucha más opción no necesitamos excusa para hacer eso muestra lo que es bueno le voy a decir porque la carne tiene no se deshace más más consistente se es más pero si se sigue manteniendo firme a ver lo que yo la comida es que la hamburguesa de enanao es tan distintiva a un sabor tan original a ellos que te la puedes comer te das cuenta que es enanao sin que te den el es una hamburguesa rica es una hamburguesa deliciosa con capas de sabor bien marcadas pero podría ser cualquier podría ser cualquier hamburguesa es deliciosa y el pan también está tostadito calentito pan de papa esta esta es la que me han querido a probar un hongo grande y está lleno de queso puedes ver de queso saliendo y el hongo como es frito tiene muchos sabores y es súper crocante suena cada mordisco es un concierto es interesante sabor no 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 pensaba así cuando la malteada la malteada tienes que poner eso adentro no si es clásico no prueba no 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 como espérate espérate megan a ver que vas a hacerme a ver si alguien tiene que poner la papa frita dentro de la malteada No voy a hacer nada. Bueno, sí puedo decir que el clima de Los Ángeles es un poquitito mejor que el de acá, ¿no? Está complicado. Yo sé que tú eliges cuál. Lo que pasa es que el precio. Precio-beneficio vale la pena en In-N-Out mucho. Eso parece aquí más como cadena. Yo sé que In-N-Out también es una cadena, pero aquí parece como más... Es más elegante también. Es menos juvenil, es más sobrio. Me parece más producido. No sé, yo no lo siento así. Yo lo siento más sobrio, más como un restaurante regular. Quizás por eso también el precio es un poco más alto. ¿No crees? No sé. Pero el servicio es peor. La gente lo odia siempre. El servicio sí es un par. En In-N-Out siempre estás riendo. Creo que es la representación del... No sé si del estado o de la ciudad. Pero cada lugar tiene lo suyo. Lo que quiero decir es que es rico también. Sí. Sino que precio-beneficio. Yo creo que In-N-Out todavía... Hay gente que no le gusta In-N-Out y le gusta más aquí. Hay gente que le gusta Five Guys, también me escribieron. Pero bueno, ¿tú qué hamburguesas tú crees que le haces pelea en la... Fuera de esta? Que ya sabemos que para ti ganó... Estaba mojando, tienes que pensar rápido. No sé. No hay otro. Bueno, el precio de ese es difícil de encontrar. Como le decía, What a Burger. Tengo que probarlo porque todo el mundo me ha dicho que... Nunca lo probé. Pero una hamburguesa de cinco dólares con doble carne, con ese sabor. Vamos a ver si se... Vamos a ver si la podemos encontrar. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Sí. ¿Dónde vamos? ¿Vamos a la playa? No. Nos vemos chicos, gracias por ver. Gracias por estar ahí. Gracias por el aguante. Nos vemos en el siguiente video. Esperemos que con Sol... Se fue. Se fue. Se fue. Ya, porque soy mojada. Eso no fue mi contrato. 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 Gracias.